El senador Alejandro Armenta Mier anunciará que contenderá en la próxima elección interna de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, para aspirar a la gubernatura de Puebla, muchos comenzaron a especular sobre una posible factura interna en dicha fuerza política. Sin embargo, eso no es con lo único que debe lidiar el moredista y aspirante a la gubernatura Miguel Barbosa Huerta, pues las cosas se le siguen complicando. Ahora el exdiputado Carlos Martínez Amador aseguró que Antonio Gali López, hijo del exgobernador de dicha entidad, Antonio Gali Fallad, analiza la posibilidad de competir en la elección del próximo 2 de junio. Lo anterior, debido a que él considera que es el perfil más competitivo para la contienda electoral. Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Durante una entrevista, el también coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, RD, indicó que la marca Gali abre la posibilidad de que el exdiputado local de este partido pueda competir contra los candidatos de Morena, incluyendo a Barbosa Huerta, por el control de Casa Puebla. Martínez Amador agregó que hasta el momento el hijo de Gali Fallad continúa analizando si participará o no en los comicios de este año, sin embargo, comentó que el PRD ya trabaja en la ruta de cara a la próxima jornada electoral. Tony está en estos momentos decidiendo si participa o no participa. Yo platiqué personalmente con él, pero en vía de mientras nosotros tenemos que ir construyendo una alternativa porque no podemos esperar tanto tiempo. Tony sería el mejor perfil que nosotros tendríamos, sin embargo, veo que las condiciones no se están construyendo hacia ese sentido, finalizó Martínez Amador. Con información de la neta noticias y diario Cambio Foto Puebla Online anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.